Es una necesidad de acá de la escuela y de la comunidad de la escuela la posibilidad que tuvimos de que venga el registro civil móvil para tramitar este documento y otros trámites personales que tengan la comunidad de acá de la Héroes de Malvinas. Me decías que había mucha demanda. Sí, había mucha demanda, además en el mes de marzo tuvimos la posibilidad de que vinieran de la justicia a los barrios en este programa, pero en aquel momento no podía venir el registro civil móvil, entonces acordamos otra fecha y bueno, fue el día de hoy que están presentes. ¿Se dieron 50 turnos? Sí, esos son los que nos comunicaban acá las personas que están haciendo los turnos que el registro nos había informado que venían desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media, pero no nos dijeron que iban a otorgar turnos o bueno, yo desconocía eso y mucha gente se quedó sin la posibilidad de hacer el trámite hoy, así que van a averiguar en qué otros lugares se van a encontrar para poder hacer lo que necesitan. ¿Cuál es la demanda principal? ¿Documento? Documento ha sido cambio de domicilio, que hay muchas familias que están transitando de un lugar al otro y por ahí no tienen el cambio de domicilio definitivo, así que también están haciendo ese trámite hoy. Bueno, llevar tranquilidad que aquellos que no pudieron hacer el trámite seguramente en los próximos días habrá alguna nueva comunicación. Sí, sí porque este programa va a recorrer distintos barrios, así que la idea es que la gente pueda estar al día con toda esta documentación. ¿Y el registro civil móvil que corresponde dentro de lo que es el programa de la Justicia va a los barrios? Sí, está dentro del programa de la Justicia va a los barrios, como te decía antes, pero no pudieron venir en el mes de marzo, entonces bueno, los convocamos para hoy y tuvimos muy buena respuesta de toda la comunidad de acá, de la escuela. Buena aceptación, ¿no? De los vecinos. Sí, ya temprano estaban haciendo cola y todavía no había llegado el móvil, así que sí, estaban necesitados de esto.